Con un orgullo sincero, tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano, alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero, nuestro símbolo zuliano Con un orgullo sincero, tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano, alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero, nuestro símbolo zuliano Molero, nunca te olvido, vos sois un genio inmortal Quisiera oírte cantar tu maracaibo florido Molero, nunca te olvido, vos sois un genio inmortal Quisiera oírte cantar tu maracaibo florido Con un orgullo sincero, tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano, alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero, nuestro símbolo zuliano Con un orgullo sincero, tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano, alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero, nuestro símbolo zuliano Como Armando, nadie supo la contradanza cantar Ni una décima, ni un vals, ni una danza, ni un bambuco Con un orgullo sincero, tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano, alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero, nuestro símbolo zuliano Con un orgullo sincero, tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano, alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero, nuestro símbolo zuliano 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 Vos sois Armando Molero, nuestro símbolo 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 En la mano, alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero Nuestro símbolo zuleano Con un orgullo sincero Con tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano Alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero Nuestro símbolo zuleano Tu adorada Josefina A tu lado fue a morar Porque quería escuchar Tu alegre voz pueblerina Tu adorada Josefina A tu lado fue a morar Porque quería escuchar Tu guitarra maravina Con un orgullo sincero Tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano Alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero Nuestro símbolo zuleano Con un orgullo sincero Tu presencia recordamos Con tu guitarra en la mano Alegraste al pueblo entero Vos sois Armando Molero Nuestro símbolo zuleano